Hola, ¿qué tal? Esto es J de Tecno y hoy les voy a mostrar esta aplicación que se llama White Noise que está catalogada como una de las mejores apps del App Store de 2016 por Apple y su desarrollador me contactó para que les haga una review y realmente la aplicación no la conocía y está muy buena a mí, hasta me va a servir, me va a venir bien para lo que yo hago es como una especie de mezclador de sonidos es muy ingenioso y la verdad que está muy bueno es básicamente para hacer loops y White Noise, para el que no lo sepa por ahí, White Noise es esto ese es el ruido, es el ruido, el famoso, la lluvia de la tele cuando no tiene señal, básicamente a eso se le llama White Noise y lo que vamos a hacer es, por ejemplo yo acá tengo estos ruidos que están ahí, los que están en blanco los que están en más apagados son ruidos que tengo que hacerle un upgrade o sea que tengo que pagar, la aplicación es gratuita pero para estos ruidos tengo que pagar y estén atentos al video porque al final del video voy a explicar como obtener códigos para poder desbloquear la aplicación por completo y tengo esta serie de grillas en donde voy a soltar el sonido y depende de donde lo suelto va a sonar diferente si yo agarro por ahí la lluvia que por ahí la que más se va a notar si yo suelto la lluvia por ejemplo acá va a sonar suave y con poca complejidad sobre todo si la pongo acá por ejemplo ahí la pueden estar escuchando es casi como si fuera una lluvia de una ducha a medida que le voy tirando la lluvia para este lado para la derecha de la pantalla va sumando complejidad la lluvia o sea en cantidad de diferentes sonidos que van a hacer que esa lluvia ya no sea una simple canilla sino que empiece a ser una lluvia más compleja con mucho mucho más agua que está cayendo ahí está un poco más ahí más y ahí ya es directamente una lluvia torrencial y ahí es una lluvia un poco más moderada y a medida que vaya subiendo en la grilla va sonando cada vez más fuerte cambia por completo dependiendo en donde la pongo en la grilla realmente está muy muy interesante y uno puede empezar a mezclar estos sonidos por ejemplo puedo poner esta lluvia no sé por acá después tengo viento entonces le puedo vamos a sumarle un poco de viento que no sea muy fuerte y que tampoco no sea por ahí tan tan complejo el viento vamos a dejarlo por ahí le vamos a poner un trueno el trueno lo va a poner bien que sea complejo o sea que tenga muchos sonidos internos el trueno y vamos a ponerlo arriba de todo y vamos a ponerle el wind chimes este que son esos adornos que que con el viento empiezan a sonar esas campanitas y esas cosas vamos a ponerlo bien diminuto acá vamos a dejarlo vamos a dejarlo por ahí entonces si le doy play ahí se van escuchando todos los elementos y si empiezo a jugar con ellos voy empezando a construir todo un sonido muy interesante y obviamente puedo ir duplicando las lluvias yo puedo tener una lluvia muy intensa muy compleja y otra más chiquitita más por acá abajo lo mismo con el viento los truenos realmente se pueden hacer cosas muy interesantes también puedo setear un tiempo para el sonido y para que no sea infinito también puedo salvar esto si me gustó esto que acabo de hacer y está muy bueno lo que puedo hacer es venirme acá a esta grilla que está acá ese icono que está ahí y ponerle save current mix entonces voy a salvar este setup que yo me hice de estos sonidos si no ya la aplicación viene con algunos con algunos seteos acá que pueden directamente tocarlos y ya había hecho escucharlos y si no volver a empezar de una grilla de cero así que realmente está muy interesante la aplicación me gustó mucho y para poder obtener un código de promoción para poder desbloquear toda la aplicación y todos los sonidos y todas las opciones que trae porque también acá tiene opciones que hay que desbloquearlo a la aplicación para poder acceder lo que tienen que hacer es muy simple tienen que poner un comentario en este video que diga quiero mi promo code ahí como figura ahí en pantalla y también lo que tienen que hacer es compartir este mismo video en sus redes sociales en las que quieran puede ser en una sola o en todas sus redes sociales no importa la cantidad pero sí que compartan este video aunque sea una vez y yo dentro de una semana voy a hacer un video en donde voy a hacer el sorteo de estas cuatro promo codes que estoy ofreciéndoles gracias al desarrollador de esta app que ya de paso le agradezco por bueno la oportunidad de haber hecho esta review y que me haya gentilmente dado estas promo codes para ofercérselos a ustedes así que bueno espero que les haya gustado esta app y nos estamos viendo hasta luego